Varias son las propuestas e iniciativas que de conjunto la comunidad LGBTIQ+, y el Grupo Empresarial de Comercio de Granma, prevén desarrollar en pos de la sensibilización social y reforzar derechos. Se van a hacer los talleres de la comunidad. Hemos enseñado que los vitres van a estar cada 15 días en el Palacio de los Matrimonios de aquella ciudad de Bayamo. Vamos a estar también una vez al mes en un municipio distinto. Vamos a tener diferenciadamente municipios de Manzanillo. Vamos a hacer también un taller trimestral en las principales unidades de comercio en Bayamo y Manzanillo. Y vamos a estar teniendo también las diferentes comunidades, fundamentalmente las principales ciudades de aquí, empezamos por Bayamo y por Manzanillo. En lo adelante y en encuentros con directivos de otras instituciones, se prevé lograr una mayor visibilidad y avanzar en la educación sobre estos temas. Hemos llegado a acuerdos importantes en qué establecimientos gastronómicos o de recreación de comercio en la provincia vamos a estar trabajando para nuestra comunidad y también la extensión de estas actividades al resto de los municipios, empezando con Manzanillo. Que no solamente es diversión, también un compromiso a estar en los trabajos de producciones, de defensa, estar pendiente a todo lo mal hecho y que con nuestra comunidad se puede contar en todo momento. Granma, mi provincia, me ha dado la oportunidad o nos está dando la oportunidad a las personas transsexuales a mejorar, a tener una mejor calidad de vida. Nos ha abierto las puertas a centros laborales que muchas chicas trans hoy por hoy no lo tenían por cuestiones de etiqueta o por cuestiones de transfobia. Tener siempre un clima de respeto y armonía en estos establecimientos y poder hacer un trabajo conjunto mucho más edificante y constructivo, a tono con todo lo que se está escribiendo en nuestro país y aprobando. Lo que nos interesa es que nos miren como lo que somos, seres humanos, que tenemos los mismos derechos, los mismos placeres y las mismas oportunidades de ser felices. Sin dudas, estos intercambios ayudan a sensibilizar a la ciudadanía en el respeto a la diversidad sexual y la igualdad de género. Celia María Reyes Casate, en directo.